Y ya, y le agradezco al señor Cristian Rivas, quien es el coordinador de la Unidad Sanitaria Móvil, Programa Municipal de Salud. Así que lo voy a saludar, cualquier cosa que me corrija, porque la verdad que entre tantos títulos que voy leyendo de tanta gente, por ahí me olvido y se me pasa, ¿eh? Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Romero te saluda, buen día. Hola, muy buen día, Gustavo, para vos y para todo el equipo. Bueno, lo dije bien... Hermosa mañana. Sí, hermosa mañana. ¿Lo dije bien, coordinador de la Unidad Sanitaria Móvil, Programa Municipal de Salud? Sí, sí, como quieras, Gustavo. Estamos cumpliendo este gol, pero ¿cómo lo nombraste? Así que bueno. Agradezco que nos sigan designando en esta función. Sí, sí, y bueno, a ver, yo, mi opinión simple y sencilla, si uno sigue en la función es porque está haciendo las cosas bien, porque se van haciendo las cosas bien. La verdad que creemos que aquí, a veces, más que nada, atrás nuestro gran equipo que venimos hace varios años cumpliendo la tarea esta y con los resultados que vamos teniendo y con la confianza que nos tiene brindando el señor Intendente de Buenos Aires y la apuesta que hace a la parte de salud, es algo fundamental, como verás, el player que tenemos en la operación mañana, seguimos agregando profesionales, seguimos sumando gente al equipo, así que quiere decir que las cosas están haciendo bien. Y bueno, agradeciendo a todos los humanos y profesionales a la actividad esta que es el trabajo entre el tema de la comunidad sanitaria móvil municipal. Y han pasado muchos años, recuerdo, y siempre, siempre vale recordar, ¿no? Siempre vale hacerse un tiempito y volver a nuestro pasado, ¿no? Tan lejano, ¿no? Pero recordar, ¿no? Cómo se laburaba, cómo se trabajaba y cómo se exponía la vida de toda la gente, de todo este personal de salud, de la provincia, municipal, con lo que fue el tema de la pandemia, ¿no? Tremendo, tremendo momento que nos tocó vivir, ¿eh? Sí, totalmente, Gustavo. Hace unos meses atrás justamente estuve en el SIG del Santa Mónica, del cual fue el primer grupo que, bueno, fue quien dijo, nos sumamos a la tarea cuando arrancamos con las actividades, seguramente recordás que fue cuando se arrancó en la ex Feritaco. Sí, sí, sí. Que se arrancó, se controlaba ahí, que bueno, fue una tarea que se arrancaba a las cuatro y media de la mañana, y la gente ya estaba ahí alerta y esperando para hacer sus trámites, para poder hacer las distintas actividades que tenía, bueno, los controles correspondientes. Sí, y ahí fue cuando tratamos, como bien decía. Pasaron los años, bueno. Sí. La verdad es que fue muy lindo porque estaba el grupo de chicos que algunos tuvieron que volver al Centro Integregador Comunitario de Santa Mónica, otros siguieron con nosotros en el programa municipal de salud, y bueno, y la gente que se fue sumando. Pero sí, es algo muy lindo, y bueno, la verdad, Gustavo, que hay muchas veces, nosotros no nos damos cuenta, pero no es por nada, pero hubo gente que ni recordábamos, que nos agradecía de las veces que estuvimos con su familiar o con él, mucha gente que pasó por el Guadaloc también, que creo que fue un gran trabajo que se hizo en conjunto. Así que bueno, la verdad, Gusti, que estoy contento de la actividad y de poder sumar más profesionales, más actividades al programa, quiere decir que, como bien le decía, se están haciendo las cosas bien. ¿Sabés qué sentí yo en ese momento? Porque fue un momento de desconcierto, un momento de incertidumbre para mucha gente, ¿no? Y lamentablemente mucha gente que ya no está. Sentí por parte de todos los equipos de salud que trabajaban, es que no importaba su salud sino la de los demás, sino del que iba a cada posta a hacerse el hisopado, a ver cómo estaban. No importaba la salud de ustedes, sino les importaba la salud de los demás. Eso es lo que yo vi, ¿no? Yo creo que fue así también el personal de salud. Impresionante el trabajo que hizo. Nosotros muchas veces, capaz que no teníamos en cuenta, como bien fuimos aprendiendo día a día, como nos sorprendió a todos. Pero sí, nosotros, la verdad que estábamos, no es por nada, pero el equipo que teníamos estábamos casi 24 horas tratando de buscar a la gente, de llevarla, de traerla, de trasladarla. Pero bueno, la verdad que fue un trabajo muy arduo y bueno, fue un trabajo que tuvo muchas dedicaciones, como bien dijiste. Hubo muchos familiares conocidos, familiares, amigos, que lo perdimos y bueno, ese puede llegar a ser un mal recuerdo, pero creo que intentamos hacer todo lo posible para poder salir adelante, entre todos juntos, en esa maldita manera que pasó a todo el mundo. Bueno, contame ahora, Cristian, sobre la unidad sanitaria móvil. Bueno, porque bien lo decías, siguen sumando profesionales a distintas especialidades, ¿no? Y la verdad que esto se transformó también en un brazo fundamental para la salud, ¿no? Pero no solamente en esta gestión, sino lo vienen haciendo con la gestión de Carlitos Navarrete, también que se sumaron para poder ayudar al hospital, a la salud pública, y así poder darle facilidades a la gente que no puede llegar hasta el hospital y están ustedes ahí con el camión, ¿no? Totalmente, Gustavo. Siempre resalté que el trabajo lo hacíamos en conjunto, tanto en el hospital 4 de junio, cuando estuvo el licenciado Carlos Navarrete como director. Sí. En ese entonces, en la región sanitaria 7, el enfermero Cristian Ábalo también como director. Y bueno, ahora que seguimos trabajando con los nuevos directores, el director Jaime Cheló, bueno, en la región sanitaria tenemos una coordinadora de los centros de salud que es la licenciada Carina Cancelaria, trabajadora social, así que bueno, seguimos sumando y bueno, haciendo un trabajo en conjunto y bueno, esto depende mucho también desde el Ministerio de Salud, que nosotros como programa municipal, siempre que puedo lo resaltamos, que creemos que desde Sasteña hicimos una gran actividad, ya que el director del programa municipal de salud de la municipalidad de Sasteña que hoy en día es el Ministro de Salud de la provincia del Chaco, el doctor Sergio Rodríguez. Bueno, contame entonces esta nueva actividad, la programación de esta actividad del camión sanitario de la unidad sanitaria móvil de la municipalidad, por favor. Nosotros, como te decía, seguimos sumando que arrancamos con nuevas actividades en la unidad sanitaria móvil, algo para resaltar son por ejemplo las ecografías que se realizan desde el camión de la unidad sanitaria móvil, que tenemos un equipo del cual se ocupan de ecografías auténticas, ginecológicas, y bueno, la distinta ecografía que tenían los profesionales a las personas que las necesitan, es algo que lo sumamos hace dos operativos anteriores, agradecemos que se sumó el equipo de la doctora Cañete, o si no también muchas veces está el poco ginecólogo Lobato, así que ellos se sumaron también a esta actividad, resaltamos alguna necesidad, nosotros ecografías las realizan en la unidad sanitaria móvil cuando está en la avenida, en la calle 2, en el 39 y 21 del barrio de Oro, que viene con una actividad impresionante, lo que es el programa municipal para embarazadas, que ya va a cumplir un año y que los resultados también son muy positivos, Gustavo, que desde el día que se capta a la persona, a la mujer que está embarazada, desde ese día que le hace asistencia, trabaja directamente con la trabajadora social de Humanos y Deportes, agradecemos al secretario de Formas de Arte, y bueno, es un seguimiento que se le hace en la asistencia total, desde el día que se le hace la captación en el barrio, o si se acercan a la unidad sanitaria, y de ahí hasta que la madre puede dar a luz, se trata de cubrir todos los costos y las distintas necesidades que esté tratando, para que pueda llegar a dar a luz de la mejor manera a tu bebé. Sí, Cristian, la gente que necesita la barriada, que necesita estar en el ser atendidos, ¿cómo tiene que hacer? La gente mañana, nosotros vamos a estar con la unidad sanitaria móvil, en la quinta 269 del barrio San Cayetano, que sería la ruta 95, y esquina 237, que sería la calle, es un merendero o comedor que trabaja mucho, se la conoce a la encargada ahí como Colo, así que se pueden acercar, ella ya está difundiendo la información, y es por orden de llevar, Gustavo, vamos a estar trabajando de las 9 de la mañana, a las 15 horas de corridos, siempre se siente un poquito más, y bueno, también en el mediodía paramos un poco, así los profesionales, los chicos que están ahí trabajando en terreno, y en la administración siempre tratamos de almorzar algo, pero se sigue el trabajo, y es por orden de llegada, así que mañana quien necesite también certificar buena salud, o con tal se van a seguir haciendo, coordinar, para que haya un doctor, el cual controle a los chicos que van a ir a competir en las distintas actividades, a nivel nacional de los juegos que se vienen, el polideportivo, estuvimos coordinando ahí con Mariano Cardoso, que mañana también va a un grupo completo, que está por viajar, en la presentación de Presidencia de López de Peña, así que bueno, también vamos a estar con esto en este mismo lugar. Sí, me preguntaban el tema de vacunación, Cristian, ¿también se realizan? Sí, vale, equipo completo de inmunización, se hacen toda la vacuna calendario, se completan el esquema COVID, o se inicia también, a quien todavía nunca se colocó, y también se hacen dosis antigripales, Gustavo. Ajá, bien, bien, entonces tenemos odontología clínica de adultos, también, bueno, pediatras van a estar presentes también, ¿no es cierto? Sí, tenemos odontólogos, tenemos pediatras, tenemos médicos clínicos, tenemos nutricionistas, el equipo de inmunización, que son las enfermeras del programa municipal de salud, después está el equipo de obstetra, que te decía, que realizan el trabajo este, el control de embarazo, también se hacen, se está ampliando mucho en lo que es con la trabajadora social, que se acercan, y el equipo de obstetra, están haciendo la entrega de métodos anticonceptivos, exudado vaginal, y también lo que hacen es dar charla a los jóvenes que se suman, estamos teniendo muy buena comunicación con los distintos establecimientos educativos, que llaman para que se puedan sumar y puedan aconsejar y dar charla a los jóvenes, también así como se lo piden desde lo que es la salud bucal, el odontólogo también está realizando esa tarea, así que por eso te decía Gustavo, que las cosas se están haciendo bien, seguimos apostando cada vez más fuerte a lo que es un programa municipal de salud, si te pegás una vuelta estarás viendo que ahí donde está la unidad sanitaria móvil, está realizando una nueva construcción de eso, así que bueno, todos estamos anhelando tener el gran permiso de esto, y que cumpliendo con todos los requisitos, vamos a llegar a tener lo que está anunciado vacunatorio municipal, que por cuestiones anteriores tuvimos unas trabas que bueno, que ya no dependían de nosotros. Así como el hospital materno infantil, que tanto lo necesitamos acá en esta parte del Chaco, totalmente, o sea que ojalá que se puedan hacer, todas las cuestiones que están frenadas, sabemos desde ya que la predisposición, desde el municipio del señor intendente del contador Bruno Cipollini, está siempre a la espera de poder sumar cosas a la presidencia de lo que se espeña, así que ahora ya arrancamos con esto, como te decía y te comentaba, están trabajando hace más de tres semanas la gente de planificación, así que bueno, esperando que se termine esa obra para nosotros. Bien, Cristian Rivas, bueno, gracias por la información, coordinador de la unidad sanitaria móvil, pero el programa municipal de salud, que llegan a todos los barrios, y es muchísima la gente, obviamente se puede ver cuando van a los distintos barrios, es mucha la gente que necesita, y esto es como aliviar también a los que pertenecen a distintos barrios, porque a veces les queda muy lejos el hospital, a veces llegan y no consiguen el número, no consiguen para el especialista, bueno, y esto les facilita un poco la vida a los pacientes, a los que necesitan ser atendidos, y la verdad que me comentaban también que gente que es muy buena la atención, muy amable la gente que está atendiendo ahí en la unidad sanitaria móvil, así que bueno, a seguir trabajando, porque viste que la salud es lo más importante. El único problema que existe, creo que es la salud, que tenemos que tratar de aliviar también, como decían vos, bueno, descongestionar un poco también el hospital 4 de junio, así que con esto los vecinos, es como decir, agradecemos también al vecino que muchas veces tiene que esperar, porque es larga la fila para poder atenderse, pero con paciencia, y bueno, siempre agradezco, como siempre dijimos, al profesional de la salud que está ahí, que se suma a lo que es este programa, que muchas veces ellos se dan cuenta de las necesidades, que están pasando en los distintos lugares, cuando ven la actividad que realizan en el día, o la cantidad de vecinos que se acercan. Cristian, te mando un abrazo y gracias y saludo a todo el equipo ahí, ¿eh? No, no, gracias a vos, Gustavo, a disposición siempre, y bueno, como siempre estamos con los teléfonos abiertos, mil disculpas por la situación de la otra vez, hicimos averiguación, así que Gustavo, te pasé el número tú para que puedan, para que puedan sacar las dudas, la situación que la pasaste vos mismo, y como te digo, es un ejemplo que queremos dar explicación, y vamos a hablar de las cosas que se hacen tanto bien, como se pueden llegar a ser mal, para poder mejorarla, Gustavo. Todo se puede solucionar, Hablando se soluciona todo, ¿no? Dale, te mando un abrazo, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias.